¡Piedras redondas! Témperas de colores Pinceles Limpiapipas Ojos movibles Goma líquida transparente Hola chicos, yo soy Alicia Y yo soy Francisca Y el día de hoy vamos a hacer unas mariquitas muy hermosas Las cuales ustedes pueden apoyar en sus papeles para que no se vuelen ¿Por qué? Porque están hechas con piedras ¿Qué te parece si comenzamos? Perfecto ¿Y cuál es el primer paso? Lo primero que tenemos que tener es una piedra grande Para poder pintarla de su color favorito Por ejemplo, mi color favorito es el rosado Y el mío es el rojo Pintemos entonces Vamos a agarrar un poco de témpera Y vamos a pintar Eso es Con muchísimo cuidado Todo alrededor De nuestra piedra Ustedes le pueden poner El color que quieran Y Francisca, ¿puedes mostrar por favor Cómo te tendría que quedar? Claro Y te tendría que quedar algo así Perfecto Y entonces, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es tener una piedra chiquita Y con esa piedra chiquita La vamos a pintar de negro ¿Esta piedra chiquita va a ser la cabeza? Claro Perfecto Entonces comencemos Vamos a pintar la piedra pequeña Con un poco de negro Eso es Ustedes le pueden poner la cantidad que quieran chicos Pero asegúrense que esté pintada toda la piedra Porque así se va a ver más hermoso Y cuando terminen de pintarla Deben dejarla secar para que no se manchen Y les debería quedar Así Ahora Francisca Vamos a pegar la cabeza al cuerpo Entonces Sostenemos nuestra piedra pequeña Y con un poco de goma líquida Vamos a hacer que se pegue Al cuerpo de nuestra hermosa mariquita Con muchísimo cuidado Lo pegamos Y te va a quedar Así Lo dejamos en la mesa Francisca Para que se seque Porque se podría salir Y ahora viene la parte más divertida ¿Sabes cuál es? Claro Alicia Es la decoración Perfecto Entonces a ver ¿Qué tenemos por aquí para ponerle? Yo le quiero poner Estos ojitos de aquí ¡Wow! Hermoso Yo le voy a poner Esta antenita Entonces Con muchísimo cuidado Utilizamos como siempre La goma líquida Exacto La goma líquida Eso es Ahora le voy a poner Otra pero de color Negro ¿Y tú? Y yo le voy a poner A ver A ver Yo también le voy a poner Una antenita ¡Ay! Perfecto Entonces Nuevamente Con la goma líquida Y con mucho cuidado La colocamos Entonces la mía Ahora tiene Una antenita negra Y una verde Una más pequeña Y una más grande Ahora Francisca Se me ha ocurrido algo Tú sabes Que las mariquitas Tienen puntitos negros ¿Verdad? Sí ¿Qué te parece Si con nuestro pincel Le hacemos puntitos negros Alrededor? ¡Perfecto! Muy bien Entonces agarren Su pincel favorito Y con mucho cuidado Vamos a hacer Puntitos negros Alrededor De la mariquita Para que quede Decorada Eso es Y miren Cómo nos ha quedado A ver Están hermosas Así que ya saben Chicos Ustedes en sus casas Pueden ponerles Patitas Ojos Lo que ustedes quieran Y pintarlo De su color favorito Espero que se hayan Divertido tanto Como nosotras Y nos vemos muy pronto Nos vemos ¡Chau! 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 ¡Chau!